¿Qué pasó con la copa? ¿Qué pasó con la copa? Pero cualquiera de los campeones o los que están peleando, es la última fecha, traen la copa, se ponen en el medio de la cancha, se ponen la copa. En este caso, ¿qué es lo que pasó? Contanos un poco, ¿no estaba la copa? No, en el viaje, nosotros en la primera final habíamos ganado 4 a 0, íbamos un poco como ya con la copa en el bolsillo, pero tampoco íbamos confiadas. Vos metiste un gol en el partido. Sí, sí. Pero, nada, uno cuando está por salir campeón, que no pasa muy seguido, menos por ahí siendo hincha de ese club, se va imaginando cosas que puede hacer cuando termina el partido y es campeón. Claro. O ese mito de entrar, que esté la copa en el medio, que pasen los equipos y que no la toques porque el que toca la copa no se la lleva. Se va a imaginando esas cosas que ven en la tele y nada, bueno, llegamos ahí y en ningún momento apareció nadie de AFA. Y cuando terminó el partido, que salimos festejando todas, tampoco apareció ninguna copa y nada parecido. Llamativo, la verdad. Bueno, lo sumamos a Nico. Bueno, espero. Muy bien, eh. Gran título. Acá también se juega por el honor y ustedes jugaron con todo. Más allá de conseguir resultados, lo hicieron muy bien, muy merecido. Bueno, mi pregunta va más allá del torneo, más allá. Vamos a la actividad. Si hay una chica que quiere sumarse o no se atreve o no se anima, ¿qué consejos, qué sugerencias le harías para que se sume al fútbol femenino? Sí, en realidad lo que yo siempre pregono es el sacrificio y el compromiso. A partir de ahí, con las ganas de aprender que tenga cada una, si juega mal o bien, creo que con eso alcanza. No hay que ser una crack para poder jugar al fútbol. Creo que eso es lo que a mí me llevó a lograr las metas que yo me propuse. Y bueno, ahora en estudiantes se están haciendo pruebas porque es un plantel corto. La realidad del fútbol femenino es que muchas jugadoras o estudian o trabajan o tienen hijos y se les hace muy complicado llevar a cabo la actividad. Así que bueno, a partir del lunes 6, que nosotros empezamos la pretemporada en el country, van a hacer pruebas de jugadoras. La idea siempre es que tengan un nivel más o menos de medio para arriba, para estar con el plantel de primera sería. ¿Cómo es el tema de las edades también? ¿Hay un límite de edad? ¿Son categorías? ¿Qué tiene que hacer una chica que dice, bueno, me voy a presentar ahí a estudiantes y quiero sumarme? Y ahora, a partir de ahora, creo que Conmebol pide tener varias categorías, sub-17, reserva y primera. Mira, de ahí la cualidad de cada chica va a ir a lo que le corresponda. Bien. ¿Gonzá? Sí. Bueno, Mica, agradecerte al aire que hayas venido. También agradecer al club estudiante de La Plata. Sí. ¿En qué momento de la Copa de Plata te sentiste campeón, o campeona mejor dicho, o pensaste que ya ibas a llegar a la final? Creo que el partido más complicado, con los equipos que habían quedado en el pelotón ese del séptimo al decimotercero, el partido más complicado era con la Villa San Carlos. A parte, es como el clásico que se vive ahora, porque como gimnasia no tenía fútbol femenino. Si lo va a tener este año, ya está organizando. Y el clásico que teníamos con el equipo de La Plata era con la Villa. Y fue uno de los partidos más complicados, porque era ida y vuelta, empatamos 1 a 1 en el country, y después teníamos que ir a jugar de visitante. Y bueno, ahí pudimos ganar 1 a 0. Y ahí ya el equipo de excursionistas más o menos lo conocíamos. Y ya sabíamos que no pensamos que iba a ser por ahí la manera que se dio, pero que podíamos llegar a obtener el título. Sí, la verdad que contundente victoria. Te quiero llevar para el lado del entrenador. ¿Cómo es Pablo Pastor? Como persona y como entrenador. Ahí, bueno, lo mando un saludo, está escuchando. Me sumó el saludo. No, Daniel, comprometido. Desde el primer momento se vio que tenía ganas de trabajar y de lograr algo que... El 15 de enero, cuando arrancamos este año, nadie pensaba que podíamos llegar a obtener algo. Pero no, sí, es muy laburador y comprometido con la actividad. Aparte es algo nuevo para él, así que más o menos se va adaptando a lo que es trabajar con un grupo de mujeres. Claro. ¿Tenés idea de dónde viene? Él estuvo en Cambaceres trabajando. Con la novena, la séptima y colaborador de primera en algún momento. Bueno, buen comienzo como para venir de... Sí. Bueno, preguntarte, Micaela, hoy se supo... Hoy no, la semana pasada se supo que gimnasia va a tener fútbol femenino. Bueno, para vos, ¿qué es jugar un clásico con gimnasia en el fútbol femenino? ¿Qué va a ser para vos? Y mirá, es una cuenta pendiente porque cuando yo me iba a fichar para estudiante, gimnasia tenía fútbol femenino. Yo me fichó al otro año y gimnasia no presentó más. Entonces me quedó como... Las ganas. Las ganas de jugar. Así que, nada, igual ellos ahora entran en la B, me parece. Ah, claro, pero ojo porque pueden subir rápido. No, sí, pero este año ya... No, ya este año no, pero el que viene podría. Estaría lindo. Sí. Sí, obvio. Mientras se juega al fútbol... Es un clásico. Sí, bueno. Fuera del aire te preguntaba, de tu paso por River, ¿ahí jugaste clásicos? Sí, sí, jugué tres o cuatro clásicos. Uno fue muy famoso por las patadas. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Lo vi, lo vi, lo vi. No lo vi todo entero el partido, pero vi las patadas. Claro. ¿Y cómo te fue en general? No, ahí más o menos. Creo que ganar, creo que no gané ninguno. Claro. Creo que perdimos dos y empatamos dos. Ah, sí. Y los clásicos son complicados siempre, sí. Pero bueno, hoy la realidad te lleva a tener un título con estudiantes que la verdad es algo que se valora. Bueno, más allá de lo que pasó, ¿no? Con el tema de la Copa y todo. Por otro lado, Frank, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con una campeona, con la mediocampista Micaela Sandoval. Bien. Mica, para quien no te conoce, ¿qué clase de jugadora sos? Medio complicado. Creo que me adapto al puesto en que me pongan. Claro. Si juego de cinco, voy a ir a meter, recuperar la pelota y dársela a la diez para que juegue. Claro. He jugado de cuatro, también recuperando y pasando el ataque. De delantera o media punta, asistiendo o haciendo goles. De volante también, por derecha. O sea, depende del lugar que me toque, tratar de hacer lo correcto. ¿Y en cuál posición te sentís más cómoda? Ahí va un palazo ahí para el técnico. Un saludo. No, a mí me gusta de media punta o enganche. Me acaba de llamar que vas a estar suplente de todas las... No, mentira. No, mentira. Está bien. Bien, hablando de cómo es el día a día, ¿cómo es el entrenamiento físico? ¿Qué trabajos están haciendo? Y bueno, justo ahora, la semana que viene, arrancamos pre-temporada. Va a ser todo físico, fuerza y después resistencia. Después ya creo que la otra semana recién vamos a ver la parte táctica por ahí en el campo de juego. En estudiantes hay mucha diferencia de lo que, por ejemplo, yo trabajaba en River y tuve esa experiencia. Había gimnasio, había una planilla armada con los pesos que levanta cada jugadora. Había estudios de cada una. Acá por ahí, al no haber tantos materiales, hacemos los trabajos con la fuerza de nuestro propio cuerpo. O compartimos materiales, vamos adaptando los ejercicios con lo que tenemos. Bueno, preguntante, aquel clásico de las patadas, aquel clásico de las patadas entre River y Boca, ¿qué fue lo que pasó ese día? Porque dijimos, fue un clásico bastante picante. Sí, por ahí se venía hablando entre semana, hay comentarios que salían de afuera del vestuario. No sé si fue eso, en el primer minuto una compañera mía levantó a una en la mitad de la cancha, tal vez no puedo hacer eso, pero fue bastante picante, sí. Como para marcar el rumbo de parte de él. Claro, sí. Sí, suele pasar. Mica, ¿cómo surgió ir a River? Y a River me llamó el técnico, Diego Uachi. Yo no estaba jugando en ese momento al fútbol, estaba trabajando. Y me llamó para llevarme, en ese momento estaba en la UAY Urquiza. Ah, miren. Hablé un par de meses con él, a fin de año los llaman de River, se fue para River y me llevó para allá. De River, ¿conociste las instalaciones? ¿Pudiste estar cerca? Sí, River no lo he terminado de conocer nunca, el Monumental tiene gimnasio por todos lados, tiene anfiteatro, tiene cine, tiene... Claro. La mayoría de los deportes se llevan a cabo ahí, tiene de todo. De todo y para todos los... Mil estadios, sí, todo. Sí, Pablo. Y estuviste en la selección también. Sí, estuve en el Sub-20. En el Sub-20. ¿Qué es entrenar? ¿Dónde entrenaban? ¿En Ezeiza? ¿Qué es entrenar en Ezeiza? Porque para una persona que nunca estuvo, nunca fue a Ezeiza, contanos qué es estar en Ezeiza, qué es entrenar para la selección argentina. Y bueno, estar ahí. Sí, es lo mejor que te puede pasar. Creo que te sentís, ahí te sentís profesional, o sea, de arriba para abajo. Estás en... Cuando concentrás, estás en habitaciones que por ahí usaron campeones del mundo. Claro. Sí, en las puertas, por ahí tenías unas placas que decían los nombres de los que estuvieron ahí. No, sí, es impresionante. Es impresionante. Estando en la Sub-20, Mica, ¿jugaste a un torneo, a un partido amistoso? ¿Cómo fue tu paso por el conjunto nacional? Estuve en el 2010 entrenando para un sudamericano y ahí no quedé en la lista. Después volví en el 2011 más o menos, se empezó a armar para el sudamericano en el 2012 y ahí sí quedé. Y fuimos a Brasil y los dos primeros equipos clasificaban al Mundial de Japón. Y nosotros perdimos la final con Brasil, 2 a 0. Pero bueno, ya clasificamos al Mundial, así que en agosto de ese mismo año nos fuimos a Japón a competir. ¿Qué es jugar contra Brasil? Un partido que para cualquiera es un clásico, vamos a decirlo, es un clásico. ¿Qué es jugar contra Brasil? Sí, encima era en Brasil, el sudamericano, así que la cancha llena. Acá mucho no se vive, acá con suerte creo que me van a ver mis familiares a la cancha, así que bueno, ahí está llena de gente. Y no, esas son potencias, son chicas que por ahí se dedican solamente a entrenar, a jugar. Y la diferencia se ve un poco. Si bien no nos fue tan mal porque un 2 a 0 contra Brasil creo que... Y creo que el primer tiempo habíamos terminado 0 a 0, pasa que después físicamente... Te matan. Había sacado en dos cabezas. Claro. Javier llamó recién, te saludo a Mika y te felicito. Gracias, Javier. Perdón, ¿jugaste con Estados Unidos que es otra de las potencias? No, jugamos en el Mundial, jugamos contra Canadá, que son unas bestias, contra Noruega y contra Corea del Sur. Porque Estados Unidos es una de las potencias hoy en día en fútbol femenino y son duras también. Sí, sí, claro. ¿Cómo fue Mika esos días estando en un Mundial de tu disciplina? ¿Qué es lo que más destacás de eso? Y ahí creo que es 100% concentración. En ese momento, si bien estás lejos de tu familia, en lo que menos pensás en tu familia, que es entrenar, descansar, salir a jugar, tratar de dar lo mejor. Pero sí, conocer otros países, viajar, es algo inexplicable. ¿Les parece si hacemos un breve corte? Dale, perdón. ¿De algún mensaje? Ah, a ver, tiene un mensaje, Nico. Dale. Bueno, seguimos entonces preguntándote. Léselo, léselo. A ver. Bueno. Te dije, Mika, que causaste una revolución acá. Sí, la verdad que sí. Manuel de Torosa. Sí. Fui a ver varios partidos y pide que le mande saludos. Bueno. Manuel. Saludos para Manuel. Hacemos un corte breve, si les parece. Dale. Y volvemos. Vamos con Micaela Sandoval, jugadora del fútbol femenino, estudiante de La Plata. Vamos a... Yo ahora tengo una pregunta porque hay una jugadora que... Lo voy a leer porque es difícil el apellido. Que fue fundamental en el partido de vuelta ante excursionistas de la arquera Leticia Reichman. Creo que se pronuncia bien. Estuvo tapadas claves en el partido de vuelta, ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí, creo que ellas se vinieron con todo y por ahí estaban tan desesperadas que atacaban pero no definían bien y cuando definían bien estaba ahí Leti presente. Respondiendo. La verdad que fue... Las pelotas que sacó fue impresionante. Claro, aparte tenían que ir a buscar el resultado con un 4-0 abajo. Y desde el primer tiempo ya sabían que si en el primer tiempo no hacían algún gol se les iba a complicar más y se notó que salieron con todo. Por otro lado, Mica, en la primera final jugaron muy bien, jugaron muy bien. ¿Cómo fue la clave para hacer este juego que tuvieron en este certamen para que sea tan vistoso? Sí, creo que la clave siempre está en tratar de jugar la pelota en el suelo. Creo que la cancha nos favoreció más a nosotras que a ellas que están acostumbradas al sintético. Claro. Hablo en la primera final. Y nada, estar concentradas y seguir atacando de la misma manera cuando íbamos 1, 2 a 0, 3 a 0 y 4 a 0. O sea, la idea era sacar una diferencia acá que no pensamos que iba a ser tan abultada para ir tranquilas allá y no tener ninguna sorpresa. No se conformaron, digamos, fueron a buscar más goles. Sí, sabíamos que eso iba a ser clave y creo que fue así, que con un 4 a 0, si bien ellas fueron al ataque y Leti tapó varias pelotas, ellas haciendo un gol todavía tenían que hacer 3 goles más y 2. Y bueno, nosotros no fuimos a tirarnos atrás ni nada por el estilo. El mensaje del técnico fue salir a buscar el partido, jugar de la misma manera. Si bien se vio opacado porque ellas salieron con el cuchillo entre los dientes... Claro, la obligación de ir a buscar la victoria. Bueno, ¿cómo fue la repercusión a nivel familiar, después de este objetivo logrado? Nada, sí, qué sé yo. Creo que la repercusión fue más por lo del bidón que... Pero bueno, seguramente una gran satisfacción. Hay que ver en la historia, porque es hacer historia. Los medios lo tendría que reflejar un poco más, obviamente los medios locales lo hicieron, tal vez no con la intensidad que merece, pero bueno... Fue más en los medios de afuera que en los medios de acá locales. Habría que prestar atención en esto que fue un hecho histórico, más allá de que ser estudiante de La Plata, que el fútbol femenino ocupe el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Esa es la importancia. Entonces, contanos, y la última, ¿quién fue lo del bidón? Porque hay gente que no lo sabe. Bueno, nada, era ese momento de querer festejar con la Copa de Plata y no estaba. Yo justo antes de que terminé el partido me había sacado el técnico, yo estaba en el banco. Y bueno, cuando terminó el partido salgo corriendo con el bidón de agua lleno y empiezo a mojar a la cara, así. Quedó tirado el bidón, festejábamos, cantamos, y en un momento como que no sabíamos qué hacer. Tiramos el punto y veo el bidón ahí. Bueno, ya fue, vamos a ponerlo en el círculo. O sea, la quedada del bidón sos vos. Sí, se puede decir que sí. Mirá, con todo el lado sale. Sí, me parece perfecto. Bueno, agradecerte la presencia del programa. No sé si querés aprovechar para mandar algún saludo. Veo que venís acompañada. Sí, acá está mi hermana, mi cuñado que debe estar llegando. Bueno, a mi familia. Ah, mi familia. El chichas gimnasio igual no merece mucho. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, a mis papás, a mis hermanos, a mi novio y, bueno, el técnico que está escuchando, a mis compañeras, al club de Estudiantes de la Plata y a todos los hinchas. Bueno. Bueno, lo mejor para lo que viene. Que sea mejor todavía, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias. Paso por el aire de abrazo de gol. Micaela Sandoval, busquedate del otro lado, que ya venimos para más programas.